El tema que les propongo tiene que ver con la relación de la tecnología con la verdad y el papel del arte en todo ello. En estos meses en España estamos con el tema de si la tesis de nuestro presidente es auténtica o no. Lo preocupante no es tanto eso como que la manera para demostrar su veracidad sea mediante el llamado Big Data. Mediante programas informáticos antiplagio tipo Turnitin hemos descubierto que la tesis doctoral del presidente Pedro Sánchez tiene un 13% plagiado del total de su contenido. ¿Qué es válido o no en el mundo contemporáneo? Es decir, ¿qué es verdad y qué no lo es? Y ya relacionado con lo que les quiero proponer como tema de reflexión. ¿Puede la tecnología decirnos lo que es verdad y lo que no? Desde los años 70 se viene hablando de poshumanismo que puede ser un concepto paraguas pero que ha servido para reflexionar no sólo sobre el Big Data sino también por ejemplo sobre la expansión de la conciencia humana a través de la pérdida de materialidad. En este sentido encontramos fenómenos interesantes en los que se dividan ese poshumanismo con el Big Data y con el cine, por ejemplo en Netflix. Efectivamente en Netflix tenemos su famoso algoritmo que es un ejemplo de aplicación del Big Data con el que facilitan a los espectadores la elección de los contenidos así como una creación de contenidos más racional. Todd Yejin, vicepresidente de producto, lo explica en una entrevista reciente. Les leo literalmente. Sabemos a qué hora del día se conecta nuestro cliente, cuánto tiempo pasa en la plataforma, sabemos qué vio antes y qué después, incluso sabemos si lo hizo desde el ordenador, desde una tablet o el móvil. Tenemos mucha información. Da un poco de miedo ¿verdad? Y bien, lo que les propongo es pensar este cambio de paradigma a partir de los textos que por su materialidad es lo que a mí más me interesa. Es decir, si acordamos que en la época del humanismo y hasta finales del siglo XX el ser humano literalmente construía su consciencia a partir de los textos que le rodeaban, a qué cambios estamos abocados en la construcción de nuestra consciencia en estos tiempos ya de poshumanismo y sobre todo con relación a los textos que más nos interesan, los artísticos. ¡Suscríbete al canal!